Música Tutorial para el registro de presupuestos de beneficios patrimoniales otorgados a sujetos privados por parte de la administración central En el presente tutorial, utilizaremos a modo de ejemplo el registro de dos presupuestos de beneficios por parte del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes Para realizar dichos registros, una vez dentro del sistema de información sobre planes y presupuestos debe dar clic en la primera opción denominada Presupuesto de Beneficios Hecho esto, el sistema le mostrará indicación de que se ha creado un nuevo documento de presupuestos de beneficios En la parte superior, visualizará el tipo de documento, seguido del consecutivo y el año al que corresponde el documento El sistema, al identificar que corresponde a una organización perteneciente a la administración central de manera automática seleccionará la opción de Programas del Gobierno Central Seguidamente, deberá registrar la transferencia de gasto que se realizará al sujeto privado Para ello, deberá dar clic en el botón Crear Se desplegará una ventana emergente en la cual deberá indicarse la subpartida según clasificación por objeto de gasto la base legal que faculta realizar la transferencia, la institución destino y el monto de la transferencia Es importante indicar que, al seleccionar la subpartida de gasto, el sistema solicitará un campo adicional en el cual debe indicarse el tipo de transferencia según la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Al ser organizaciones de la administración central, por defecto, se habilita únicamente la opción de Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y que considera beneficios patrimoniales que superan las 150.733 unidades de desarrollo Al dar clic en el botón de Ayuda, se mostrará la descripción de las diferentes opciones de selección No obstante, tal y como se indicó anteriormente, el sistema habilitará sólo la opción aplicable a organizaciones de la administración central Es importante recordar que para el año 2021, únicamente deberá registrar aquellos beneficios cuyo monto individual supera las 150.733 unidades de desarrollo Una vez completos todos los campos solicitados por el sistema en el detalle de la transferencia se debe dar clic en el botón Crear Creada la transferencia, es necesario se verifique la exactitud de los datos registrados En caso de ser correctos, debe de proceder con el registro de los beneficios patrimoniales Caso contrario, debe editar la información registrada Como puede observarse, el botón de Registro de beneficios se muestra de color rojo como indicativo que aún no posee registros incorporados de presupuestos de beneficios patrimoniales Al dar clic, se desplegará una ventana emergente en la cual debe crear los presupuestos de los beneficios En la parte superior, puede observar líneas de control que le permitirán corroborar los registros realizados Al dar clic en el botón Crear, se solicitará se completen los espacios del detalle de cada presupuesto de beneficios donde debe indicarse Monto, Finalidad, Clasificador Funcional, Categoría, Población, Plazo de Ejecución y Descripción Una vez que se ha incorporado toda la información necesaria relacionada al presupuesto del beneficio debe darse clic en el botón Crear De esta manera, ya se ha incorporado en el ejemplo un presupuesto de beneficio patrimonial del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a la Fundación Ayúdenos para Ayudar El beneficio incorporado corresponde para la remodelación del anfiteatro externo por un monto de 200 millones de colones a ejecutarse en un plazo estimado de 9 meses Luego de corroborar la información registrada, en este caso, la transferencia consta de dos beneficios al sujeto privado, por lo que se procede a dar clic en el botón Crear para incorporar el segundo beneficio Luego de incorporar la información correspondiente al segundo beneficio se debe dar clic en el botón Crear De esta manera, se ha creado el segundo presupuesto de beneficios que será destinado a los gastos de operación y mantenimiento del Museo de los Niños por un monto de 647.2 millones de colones a ejecutarse en un plazo estimado de 12 meses Puede observar cómo se han actualizado las líneas de control a dos beneficios registrados por un monto total de 847.2 millones de colones Verificados estos datos, puede proceder a cerrar la ventana de registro de beneficios Verá cómo el botón de registro de beneficios pasa de color rojo a color verde al ser consistente la suma de los presupuestos de beneficios con el monto total de la transferencia a ese sujeto privado Es importante indicar que ese botón podrá mostrarse también de color amarillo en caso de que el monto total de la transferencia sea distinto al del total de los presupuestos de los beneficios Esta última situación puede darse, por ejemplo, en el caso que se tenga una transferencia a un sujeto privado, pero que sólo uno de los beneficios supera las unidades de desarrollo por lo que sólo corresponde registrar dicho beneficio patrimonial Una vez incorporados los presupuestos de los beneficios, se procede a dar clic en la sección de adjuntos En esta sección, usted deberá incorporar la nota de remisión en la cual se somete a aprobación de los beneficios patrimoniales, otorgados a un sujeto privado por parte de la Contraloría General Al dar clic en la lupa de Seleccionar, se mostrará indicativo de que no se ha incorporado ningún dato. Para ello, debe dar clic en el botón Crear Esto habilitará una ventana emergente en la cual deberá seleccionar el archivo adjuntar, el tipo de adjunto, la fecha del documento y un comentario adicional en caso que corresponda Una vez que sea seleccionado el tipo de adjunto, nota de remisión, se habilitará un campo adicional en donde debe indicarse la persona responsable del proceso al cual se le notificará una vez que el documento sea remitido a la Contraloría General. Dicha sección de Responsable debe ser creada previamente desde la opción de Responsables ubicada en el menú principal. Incorporados todos los datos de la documentación, se procede a dar clic en el botón Crear. De esta manera, se ha creado el documento correspondiente a la nota de remisión. Una vez realizados los pasos anteriores, el documento está listo para que sea remitido al funcionario con el rol de validador. Esto lo realizaremos desde la opción del menú principal denominada Enviar al validador. Para ello, debe seleccionar el año del documento presupuestario, seleccionar el tipo de documento. El sistema le mostrará, como línea de control, el monto total del documento y el listado de documentos adjuntos. El sistema mostrará un mensaje en la parte superior, en la cual se confirma que el documento ha sido remitido al funcionario con rol de validador. En este ejemplo, únicamente para fines demostrativos, el laboratorio utilizado cuenta ambos roles, el rol de digitador y validador. Una vez que el validador ha verificado la calidad de la información, debe ir a la sección de Enviar a la Contraloría, seleccionar el año del documento, el tipo de documento y posteriormente clic en el botón Enviar. Una vez enviado el documento a la Contraloría, se generará un número de ingreso de dicho documento. De esta manera, se concluye con la remisión de un documento de presupuesto de beneficios patrimoniales a un sujeto privado.